Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. La reveladora predicción de Latife sobre Jorge Valdivia que sorprendió a todos. En un live de Instagram, Latife Soto anticipó cambios positivos para Jorge Valdivia, quien ha pasado de prisión preventiva a arresto domiciliario nocturno. En una reciente transmisión en vivo de Instagram, el periodista José Antonio Neme dialogó con la tarotista Latife Soto, quien hizo revelaciones sobre el estado del caso del exfutbolista Jorge Valdivia. El mago, quien se encontraba bajo prisión preventiva desde el 22 de octubre debido a acusaciones de violación, ha logrado un cambio en sus condiciones de arresto. Cambios en la situación legal de Jorge Valdivia. Este 4 de noviembre, la primera sala del Tribunal de Alzada de Santiago revisó las medidas cautelares impuestas a Valdivia. Como resultado, su situación legal se modificó y ahora se encuentra bajo reclusión domiciliaria nocturna. Predicciones de Latife Soto sobre el futuro de Valdivia Durante la conversación, Neme consultó a Latife Soto sobre posibles novedades en el caso. La tarotista respondió, yo veo que presentan algún tipo de causa buena. El 2, significa entre lunes y martes. El martes podrían haber noticias buenas para él. Soto sugirió que las noticias podrían ser favorables para Valdivia, insinuando que podría ser trasladado a prisión domiciliaria o que habría algún cambio significativo en su situación. Pero algo pasa ahí, hay un cambio para él, enfatizó la tarotista. Lo último. Coincidencia con la estrategia legal. Estas predicciones parecen alinearse con las acciones legales emprendidas por la abogada de Valdivia, Paula Vial, quien logró que su cliente obtuviera el arresto domiciliario nocturno. Esta decisión representa un avance en el proceso judicial del exfutbolista.